MÚSICA 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No, preguntó cuántas vueltas estaban faltando nada más y bueno, dijo que tenía una falla el auto. ¿Falla de qué? ¿Se sabe? No, eso solamente fue lo que comunicó. Mirá dónde están, Rizzati y Canapino. Se enredaron con todos los autos. Mirá todos estos del Top Razer. Y es porque el auto de seguridad salió adelante de Kulleri. Bueno, tiene que dejarlos pasar. Termina con pescar, ¿no? Sí, termina con pescar. A rezar para que se reinicie la carrera lo más rápido posible, Pulse. Sí, es lo más probable, nos va a quedar seguramente una vuelta para intentarlo, pero bueno, obviamente ha sido una muy buena carrera. ¿Cómo está el auto de Agustín? ¿Qué dice? No, está bien, hubo vueltas que la achicó, después se emparejó todo. Bien, ahí está la palabra de Sergio Pulse. Lo demás van a tener que avanzar. El pescar tiene que ponerse adelante nuestro. Giro Lamy se enredó, se le metió de Benedicto y se tocaron. ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay, qué pinia! ¡No! Pero qué es el tipo de puta, ¿no? ¿Tiene que ponerse el trámpe con todo? ¿Tiene que ponerse el trámpe con todo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!